Por miedo de Dios, por miedo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, por miedo de Dios, por miedo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, por miedo de Dios, por miedo de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz, la paz, la paz, la paz. Que Dios te bendiga.